Si me avientas pa' fuera de la casa Yo me voy a vivir en la banqueta Porque quiero mirarte cuando salgas Y también cuando cierres bien la puerta Solo quiero que estés bien protegida Pero yo junto a ti siempre muy cerca No me importa que tengas a quien tengas Ni quien viva contigo diariamente Lo que quiero es saber que estás contenta Y que tienes rodeada mucha gente No te importe si muero de dolor Ni tampoco si muero de repente Si me muero no pintes ni una cruz Mucho menos mi nombre en un crucero Hacia el hombre que tengas por amor No te vaya a olvidar porque te quiero Y si acaso te vuelve a preguntar Di que soy un humilde basurelo No me importa que tengas a quien tengas Ni quien viva contigo diariamente Lo que quiero es saber que estás contenta Y que tienes rodeada mucha gente No te importe si muero de dolor Ni tampoco si muero de repente Si me muero no pintes ni una cruz Mucho menos mi nombre en un crucero Hacia el hombre que tengas por amor No te vaya a olvidar porque te quiero Y si acaso te vuelve a preguntar Di que soy un humilde basurero Y que村 de a través de un humilde basurero